El cantante canadiense Justin Bieber expulsado de la zona arqueológica de Tulum, en México, al subirse en una construcción maya. El joven que antes intentó acceder a las ruinas con bebidas alcohólicas fue invitado a irse, pero se negó. La policía acudió al lugar para echar al artista y a su séquito.